Ja, el pinche diablo perros, ja, todo sigue igual en la calle, mis pensamientos de tu cuerpo ardiendo, es lo que deseo siempre, en mi mente pienso olvidarme de tu cereza, eres alcohol y cerveza, mixeado con mi pinche tristeza y mis heridas lentamente muriendo por dentro, estoy roto y frío, tu amor fue bien maldito y un error, yo ya lo sabía como la vida, es una pinche ironía, marihuana consumiendo todo el pinche día, mente en blanco, ojos rojos, siempre ando bien arriba, simón, humo de la verde para el pulmón, wow wow, tranquilo, traigo filo, siempre listo para estos pinches traicioneros, solo me siento y escribiendo yo me pierdo, y no hay regreso, me acelero en corto, mejor empieza y reza, oh te rompo la maceta, soy el santo, diablo mexicano, pachuquero, vengo de mero hidalgo, gracias a dios sigo con estilo, bien fino, seré real hasta la muerte, mi amor al hip hop me rescato, mi historia que tropecé, pero más he ganado, ya sabes sigo en el barrio, mexicano fino, de lo malo, el más experto, a los enemigos heridos, yo los dejo en la banqueta bien dormidos, soy aquel bendecido, congelado, igualito, al pinche frío, y bien grifo, yo me la paso a diario, en mi barrio, nadie me ha cambiado, soy el mismo vato, humilde y pobre, ni me conocen, no se descontrole, porque puede que me explote, forjando, ando, aprendiendo de la vida, siempre agradecido, por el de arriba, bendecido, eternamente buscando peso, bien lejos y más lejos, de noche y de día, estoy alerta, mi loca vida, si te aniquila, fumando verde todo el día, ando quemando, eh, yo he estado bien loco, me quedo flotando, alto, ando volando, eso ya lo saben, quemándole las patas al pinche diablo, ando volando siempre, el pinche diablo, ja, de este lado homie, a él les va, pinche perro homie, el diablo da, ja, ahí te va, ya, ja, la vida es una ironía, marihuana consumiendo todo el día, mente en blanco, ojos rojos, siempre ando bien arriba, simón, humo de la verde para el pinche pulmón, wow, wow, tranquilo, traigo mi filo, siempre ando listo, para esos traicioneros, solo me necesito, agarrar mi pinche pluma, y escribiendo, yo me pierdo, y no hay regreso, me acelero en corto, mejor reza, pa' que no te rompa la maceta, ja, ahí te va, ja, simón.